Hola, muy buenas noches amigos, mi nombre es Paola Pérez Morales, soy la reina de las fiestas patronales de Santa María, San Francisco de 2019, espero que este video sea desagradable, les mando mis más cordiales alegrías. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Suscríbete al canal!